Vale gente, hoy estamos en un nuevo video, hoy estamos con Juan, saluda Hola, espérate, antes de hablar, ¿por qué quiero hablar yo? Que cuando se te ha gustado, te he hecho como dos vídeos, y los dos vídeos yo he ganado y los he reiniciado solo porque no quería ver que perder a los míos Así que, si me ha ganado, no te empieces a burlar porque yo te he ganado dos veces, ¿vale? ¿Te parece esto? Sí, bueno, voy a aplicar esta miniserie Que va a tratar de lo siguiente Tenemos que coger una escopeta y un subfusil diferentes, tres pvps, tres cofres Y tenemos que ir retando a mis amigos Y en el primer ejemplo tenemos a Juan Gamer, 41, 42, que tiene la cabecita para dar en todo, en todo, en todo Eh, espérate, espérate Vale, tres, dos, uno, venga, ahorita cuando quieras, mi niño Un momento, edita tú, ¿vale? Edita tú Pues tres, dos, uno Creo que le ha tocado el pelo rudo, no sé No, no, no me tocó él Qué pesado, qué pesado, encerrando Amigo, tengo miedo, tiene la corredera, tiene la corredera Ah, que sí, loco Juan, por favor, ¿eh? A ver, primer pvp ganado por mí Mira, Juan es tonto Pues bueno, voy a dejar por aquí las armas La escopeta y el subfusil Elija el cofre y dime lo que te toca Ya, el pelo rudo Vale, el pelo rudo Y a mí también pelo rudo Pelo castaño, pelo castaño Juan, tengo también el pelo rudo Así que inicia cuando quieras Tres, dos, uno ¡Aquí viene! ¡Es que el edite es suyo! Me proclamo ganado en este primer vídeo ¡Gigi! Vale, de los tres primeros en los primeros he ganado ya yo Vale, me da igual Pero vamos, soy buena persona Y vamos a hacer el último pvp Y bueno, pues que sea lo que Dios quiera Suelto también el pelo rudo Ramarezco Y me tocaría la corredera azul Y el subfusil silenciado azul Así que espero que haya quedado todo claro Así que Aquí tenemos la escopeta y el subfusil Así que bueno Vete tú haciendo eso Lo de la cuenta Así que bueno ¡Ah, no! Me toca, me toca Pues ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, por acá ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Eres un puerco! ¿Va, 90? ¿Y él me mete 45.000? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? bueno pues como este vídeo va a ser muy corto vamos a hacer el último pvp a las armas dime que vale aún no reaparezcas voy a coger las mismas armas que tú vamos a hacer el último pvp ya de regalito no se ha ganado y hasta que ponte a la cuenta edita tú si quieres no no vale 29 vida claro que se juega y bueno si os gusta la isla pues darle un precio de like que he tardado 15 minutos pero tu amigo de tatu tenemos que romper la construcción para no mamás son retrasados nosotros spameando ahí con su fusión de amor como como hackers he ido otra vez venga, a la 3 2, no, para que 3 2, 1, vamos que parezca hacer eso que no, que divertido si los cojones yo te hago los daños es que tío si haces trampas, eres un tramposo vale pues ahora voy a ir con la táctica hasta que se me caben las armas para tío es que no vale eres un puerco, no vale ya porque no me sale del pito por decirlo así porque es que de otra manera no me sale no me sale no se vale y punto por lo digo yo bueno y yo quiero que los armas tío y las tácticas tío a los de tal ¿tienes armas? no tengo la misma arma porque no hay otras ya lo sé y ahora mismo tengo el pelo rudo no va a hacer eso vale que pesado eso si vale eso si vale pues gente me bloqueo el mojador de ese primer vídeo y bueno pues Juan no hay algo que opinar que no se dime tú que se me hagan que tú jajaxi de 15 bueno pues gente espera 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 ¿cuántos likes? para que hagamos un dúo imparable 2 2 likes y hacemos el dúo imparable y otra cosa voy a pedir 5 no voy a pedir más likes para la siguiente parte de esto porque no vamos a llegar pero me divierto hacer estos tipos de vídeos así que yo creo que se puede hacer fácilmente la segunda parte así que bueno espero que os haya encantado darle like suscribirse si no estáis y nos vemos a la próxima adiós